Lo agradezco mucho, es un ejemplo y como que es una persona también que todo el mundo lo da cuenta y lo está mirando, por ejemplo, tiene más poder que nosotros, pues eso es Dios que lo da, pues esto le estamos agradeciendo y también estoy muy contento y muy orgulloso de él por su apoyo, pues yo me imagino que todos los jugadores de subnivel o que tienen más poder, más fuerza que nosotros y que hablan que la sociedad, lo pueden escuchar, si estaba actuándose como él, y la verdad yo pienso que no te voy a decir que el racismo se va a acabar, pues la verdad no va a tener fuerza y se va a acabar dentro de nada la verdad y estoy muy orgulloso y pienso que la gente también tiene que ayudarle con el camino que está haciendo con la pelea del racismo, pues yo me imagino que la gente no tiene que dejarlo solo porque una persona sola para que lucha del racismo es complicado, hay que ir a por él, hay que, sabes, juntos, sabes, vale, juntos, si hacemos alguna cosa juntos, más rápido que conseguir las cosas que buscamos, que de una persona que le está buscando como él, pues hay que juntarnos todo y ayudarlo y todos los jugadores como él.